Hola que tal mi querido familia bolivarista, arrancamos un nuevo día de información, así que vamos ya con la actualidad de nuestro club. Y efectivamente vamos con la actualidad de nuestro equipo que cerró prácticas el día de hoy previo al encuentro, que disputaremos el día de mañana cuando estemos enfrentando al Deportivo Lara a partir de las 18-15 horas en el Hernando Siles. Para ello, como digo, hoy último entrenamiento una vez más. Y al igual que el día de ayer en el campo de Villa del Sol, donde Antonio Carlos Zago pudo delinear el posible enceno que vaya a presentar ante Lara, que será el que inició el encuentro ante Blumen en nuestro debut en el torneo Apertura, incluido César Martins, quien entrenó con el resto de sus compañeros ya la misma intensidad. De hecho, ya el entrenador brasileño aseguró días atrás en conferencia de prensa que Martins ya se habría recuperado de sus molestias, por lo que podría ser tomado en cuenta para el importante compromiso del día de mañana. Con todo esto, Zago presentaría el siguiente enceno formado por Cordano en portería, línea de tres formada por el mencionado y recuperado César Martins, acompañado por Diego Bejarano y José Sagredo, dos hombres abiertos por las bandas, como no Roberto Carlos Fernández por la izquierda y Gabriel Villamil por la derecha, en medio campo para Lionel Justiniano y Tonino Melgar, y en delantera el tridente conformado por el Pato Rodríguez, Bruno Sabio y Francisco da Costa. Como vemos, Zago alineará nuestro enceno de gala para enfrentar a los venezolanos en un encuentro en el que, recordemos, partimos con la ventaja del resultado del partido de ida, pero que, sin embargo, tras las nuevas normas de Conmebol, en el que desaparece la regla del valor doble de los goles, en campo contrario al equipo de Lara le valdría con marcar un solo gol para empatar la eliminatoria, por lo que, aunque muchos ya den la clasificación por hecha para nuestro equipo, hay que recordar que esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar en 90 minutos, por lo que los dirigidos por Antonio Carlos Zago deberán salir al césped del Hernando Siles con la mentalidad de marcar uno o más goles para evitar complicaciones a lo largo del encuentro. Precisamente de esto y otros asuntos habló nuestro goleador Francisco Chico da Costa, así que vamos con lo que dijo el delantero Celeste. Fui más allá, hicimos un partido duro y no valdrá la pena si no tratamos de hacer lo mismo de local o mejor. Entonces, nada, mañana nos pasamos, mañana es una guerra. Nosotros teníamos ese objetivo que sabemos que podemos cumplir, calificar a los libertadores, a la fase de grupos y vamos por eso. Hay que pensar primero acá, en el equipo de Venezuela y después que pasemos, si pasemos, pensar en lo que viene. Y no sé cuál estrategia tienen ellos o no, por el tema de la altura les va a afectar también. No sé qué planean ellos, pero como depende del resultado, obviamente van a intentar proponer y tratar de buscar el gol primero, pero nosotros no vamos a defender, no vamos a tratar de jugar a buscar goles también, así que nada, va a ser un lindo partido. Y razón no le falta a da Costa, ya que de nada habría valido el buen partido que se hizo en Marina, si no acabamos sellando el pase a la siguiente fase de Copa Libertadores en nuestra casa. Por su parte, el equipo del Deportivo Lara ya se encuentra en Santa Cruz, donde llegó el día de ayer por la tarde y está previsto que lleguen a nuestra ciudad alrededor del mediodía. Su entrenador, Jorge Antonio Durán, podrá alinear a sus mejores hombres, ya que no presenta bajas considerables para este partido. Asimismo, al ser conscientes de que con un gol les vale para empatar la eliminatoria, el propio entrenador asegura medios de comunicación que planteará un juego más bien de cerrar espacios, más bien ordenado y esperar salir al contraataque, por lo que deberán estar muy atentos Martins, Bejarano y Sagredo para frenar las posibles salidas al contragolpe del equipo venezolano. Como ya apuntamos el día de ayer, el árbitro designado para pitar nuestro compromiso será el brasileño Wilton Sampaio. Y dejando de lado el trascendental encuentro del día de mañana, lo que estamos viendo en pantalla es la visita que realizó nuestro entrenador el día de ayer al centro de alto rendimiento en Ananta, que como podemos observar empieza a tomar forma, sobre todo en uno de los campos donde posiblemente se empieza a entrenar el primer plantel. Desde luego se habla de que a mediados del mes de marzo, concretamente en la segunda quincena, ya los dirigidos por Antonio Carlos Zago, utilicen este campo para realizar sus entrenamientos. Quiero recalcar algo de las imágenes que estamos viendo en pantalla, y es el trabajo tan apasionado que está haciendo Zago, y no solo él sino también todo su cuerpo técnico, quienes desde el primer día que iniciaron su trabajo con nuestro club, se han visto muy identificados, no solo con nuestra institución sino también con nuestra ciudad, y sinceramente es algo que se agradece y hace que a la hinchada estemos muy en la línea del entrenador brasileño. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con la previa del encuentro ante Deportivo Lara, importante partido en el que tenemos que asegurar nuestra presencia en la siguiente fase de Copa Libertadores, no olviden suscribirse y recuerden, y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas, reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista, adiós. ¡Gracias!